Hoy estamos recibiendo otro pedido que le hice a mi bebé. Vamos a verlo. Llegó hoy por fin. Hice el pedido el 5 y llegó hoy 18 de enero del 2021. Y vamos a verlo. Este es un traje de un aguacate. Es un potasio. Este se lo encargué. Está un poco grande, parece que es para un año. Bueno, aún no había visto, cuando hice este pedido no había visto todavía las tallas que venían grandes, venían amplias. Pero está muy bonito. La tela es suave y está muy bonito los acabados. Seguimos también este. Yo desde que lo vi, me gustó muchísimo. Es un conjunto. Es el suéter, un pañalero y un pantaloncito. La verdad es que está muy bonito. Muy, muy bonito. Los acabados, todo. Los colores. Está muy, muy bonito. No me arrepiento de haber hecho este pedido. Y aún falta uno que es para mis hijas. Nada más les encargué unos pans para probarlos, pero esos aún no llegan. Se supone que deben de llegar esta semana. Me encargué este también. También está un poco grande, pero la verdad es que está muy bonito hasta el estampado. Todo. Ustedes mismos lo pueden ver. También encargamos esto para mi hijo. Este es un hijo que tengo ya más grande. Me pidió esto para su cuarto y se las acaban de llegar. Son unas estrellas. La verdad es que son muy pocas, pero también llegaron. Ya las probará y ya a lo mejor les enseñaré cómo se ven. Le encargué esta porque no tenía casi cobijas. No podía no encargarlo. La verdad es que cuando lo vi me enamoré de esta cobija. Miren. Esta es un zorro y así se ve. La verdad es que está muy bonita. Si la vieran. Es tejida. Y el zorro tiene su cola. Está muy, muy bonita. Es grande. Yo creo que le va a servir a mi bebé hasta que ya sea un niño grande. Esta es la cobija que le pedí también. Y por último le encargué este juguete. Cuando lo vi la verdad me gustó. Pero no sabemos cómo está hasta que le den. Pero sí. Se ve bonito. Es como el que pedí. Bueno, como el que se ve. En la página. Es para que cuando mi bebé esté un poquito más grande. Pueda jugar con él. Es para armar. Se supone que es para armar. Pero es para un bebé más grande. Es algo que lo vi. Y la verdad me gustó mucho. Aquí está. Se desarma. Aquí está. Y trae sus piezas. Obviamente para que el bebé juegue. Juegue las metas por los edificios. Y arme el cubo. Y esto es todo lo que llegó. De Jibobi. Y no me están pagando nada por hacer el comercial. Pero la verdad es que a lo mejor ustedes. Si tienen un bebé la ropa no es cara. Y considero que vale la pena por la calidad que tiene. Es un tip especial para cada quien. Gracias. ¡Gracias!